El pasado domingo 8 de marzo se realizó la colocación de la primera piedra en lo que será el Parque de los Abuelitos del Sector Divino Niño de la Parroquia Urbana de San José. El evento inició con la bienvenida por parte de Darwin Criollo, presidente del Sector Divino Niño, quien resaltó el apoyo brindado por parte del GAT Municipal de Catamayo. Les damos la bienvenida a nuestro sector y agradecerle especialmente a la señora alcaldesa por este gesto muy bonito que le hemos venido pidiendo y le queremos colaborar, nuestro sector principalmente, la comunidad, agradecerle. Y que vamos a trabajar comunadamente poniendo un granito de arena a todos, señora alcaldesa, todos. Y que sea muy bienvenida y todos los que nos acompañan a meter el hombro, vecinos, comunidad, para que este parquecito, llamado Los Abuelitos, que es una idea de la señora Rosita, que nos va a ayudar a trabajar. Que ya tenemos la mayoría, casi el 70%, solo queríamos el terreno adecuado para poder continuar con nuestro parquecito. La primera autoridad del cantón expresó su saludo a la mujer en su día. Un saludo de respeto, de cariño a todas las mujeres del cantón Catamayo, a la madre, a la esposa, a la hija, a la hermana, a las compañeras vivanderas, comerciantes, artesanas, obreras, a las ejecutivas también, a la mujer política, a las abuelitas. En este día tan especial, en que se rinde un justo homenaje a ese sacrificio diario que realizamos las mujeres. También felicitó al sector Divino Niño por ser el vivo ejemplo de unión y gestión. Esta es la manera de trabajar. No solamente tenemos que exigir, sino también aportar. Y este sector es el vivo ejemplo de la constancia, de la dedicación, de la fuerza, de la unión que han habido entre todos los moradores. Felicitarle a la señora Rosita, quien es la mentalizadora del parque de Los Abuelitos. En realidad, muchas veces nos olvidamos de los seres más hermosos como son los adultos mayores. Esas personas que dieron toda su vida para darnos una formación, muchas noches de desvelo, mucho sacrificio para poder hacer de sus hijos personas de bien. Asimismo, recalcó cuán importantes son los adultos mayores, niños y jóvenes. Para esta administración, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los niños, los jóvenes son el pilar fundamental. Es por ello que en esta tarde, muy emocionada al poner la primera piedra de este parque, que se va a realizar con el esfuerzo de ustedes, moradores, y que es un ejemplo a seguir por el resto de los diferentes barrios, para que se puedan empezar muchas obras importantes, pero con la colaboración y con esa decisión de la ciudadanía para el desarrollo de nuestro cantón. Este parque se lo realizará en dos etapas. La primera, que comprende la construcción de aceras y bordillos. Así lo expresa el ingeniero José Cango, director de Obras Públicas. El compromiso de los moradores, de ellos, conjuntamente con el municipio, hacer lo que es construcción de aceras y bordillos del perímetro ya de todo ese parque. Ellos inclusive tienen también un poco de material de cemento, que me comentaba el presidente, que es el señor Dargo Incrullo, que tiene ya listo ese material. Entonces, estamos haciendo los trabajos para, en cuanto terminemos el movimiento de piedras, y hacer de vuelta ya la construcción de aceras y bordillos en el perímetro del parque. Carlos Araguro, morador del sector, se refiere al apoyo que está brindando el GAT Municipal de Catamayo al sector. Todo lo que compete a planos, proyectos, está la arquitecta de una sanpertica, que nos está colaborando junto con su equipo de trabajo. Le agradecemos, fue muy incondicional, porque nos están colaborando al 100% en este gran proyecto, que es el Parque de los Abuelitos. Doña Rosa Aguilar, quien es la mentalizadora de llamarle a este espacio de recreación, el Parque de los Abuelitos, nos cuenta lo que fue una idea, hoy empieza a hacerse realidad, gracias al apoyo de la primera autoridad del cantón. Esta obra, verá, nosotros en una limpieza que hubo barrial, entonces yo le solicité que este terrenito estaba aquí desocupado, que si pudimos hacer un parque, que nosotros íbamos a conseguir el cemento, la una parte y ella del resto. Entonces estamos trabajando muy mutamente, así, con voluntad de nosotros, no obligados.